Churama 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 Desde una última Uama, te hiki, i te maura, uere, te oferehia, i te matahi Uara, to humata, i te ietata, maara hi abau Ido, mamá, farao, curava, ueta, mi Ulele, te ietata, maara hi abau Ido, mamá, se hiki, i te ietata, maara hi abau ¡Suscríbete al canal!